¡Suscríbete! Vuelve todo el mundo, así que... ¡Y vengo yo también! ¡Ay, no! El lunes no, pero... No hay tiempo, no hay tiempo. Vengo, 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 vengo. Bueno. Escuchame, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te dije que tengo el regalito, pero no lo encontré. No, pero me lo vas a traer. El lunes me lo traes y me lo dejaste en marcha. No, te lo llevamos acá arriba. Está, está, está. Bueno, gracias como siempre. Un placer. Pero para terminar tu ciclo, lo terminamos con Cogote. Por eso tenemos a Alejandro Lovalli. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Con un mate espectacular se vino hoy. Sí. Y hay que tratar de despertarse antes de salir al aire, ¿no? Eso está bueno para uno, ¿no? No, brutal, brutal. Riquísimo el mate. Bienvenido. Viniste a visitarnos porque vas a estar en el Sodre, con Cogote, mayor. En el Sodre, sí, sí, sí. De Jafí, importante. ¿Sala grande? Estamos hablando de la sala más linda que hay en Uruguay, ¿no? Es linda, linda. Importante, emblemática, por su tamaño, por su infraestructura, por su historia, por los artistas que llevan. ¿Por qué ha costado hacerla? Ay, Dios mío. Sí, sí. Presentando tu nuevo disco que recién veíamos en pantalla, sin remitente. Exacto. Sin remitente, exactamente. Ahí está. Después de unos cuantos años de... ¿De ausencia discográfica? Sí, de presencia con el disco anterior, digamos. Ah. Ahora estamos como despidiendo ese disco, dándole la bienvenida a este que viene. Este enloquece Federico Marinari, ¿verdad? Es como siempre. Es como siempre, es lo normal. Es lo más que siempre. Bueno, contanos, vas a estar el 28. 28. Miércoles 28 de mayo, puntualísimo, porque la sala es súper estricta con ese tipo de... Como corresponde. Está bien, me parece correcto. Las entradas se pueden poder comprar anticipadas, ¿verdad? Por la red. Por la red UTS. Por la red UTS, porque entonces ahí la gente sabe que tiene su lugar, su asiento, su fila, su número de asiento y va tranquilo y seguro. Pero nos tenemos que ir así que queremos que cante. Por favor, perdóname que no disfrutemos mucho de la charla, pero disfrutamos más del canto. Claro. Nosotros nos vamos hasta el lunes. Chao, chao, hasta el lunes. El amor es yo donde tu piel reposa, a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el tremo del día parpadea el rocío, Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. El amor nunca olvida lo amado y padecido y como nunca olvida no conocer olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido y como nunca olvida no conocer olvido. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el tremo del día parpadea el rocío, Te pienso largamente.